para coronar la vida de amor de fe y esperanza están los médicos especialmente el personal de la salud en cuba durante la pandemia la medicina cubana ha dado muestras de sacrificio entrega y solidaridad a toda prueba ella está a la vanguardia concentrada en salvar a los seres humanos mientras los artistas villaclareños en la retaguardia asumen el reto de sanear el espíritu de las personas aquejadas con el virus e incluso de hacer presentaciones y cápsulas con mensajes sanitarios y preventivos para el pueblo llegó la etapa estival y con las limitaciones propias de una enfermedad sin rostro la dirección de cultura en villaclara creó el proyecto corona vida integrado por una representación de la vanguardia artística en la provincia tanto de la uniac como de la asociación hermanos aís el proyecto en forma de módulos ha ido gradualmente visitando todos los municipios los días elegidos siempre martes y jueves en horario diurno se desarrollan jornadas donde los médicos capacitan al pueblo en cambio por las noches coincidiendo con la hora de los aplausos inician las presentaciones donde las diferentes manifestaciones del arte a través de distintos artistas protagonizan el programa del corona vida aquí se reúnen poetas trovadores y solistas bailarines actores agrupaciones musicales y artistas de la plástica todos en función de agasajar la salud cubana por medio del arte entre tantas presentaciones tomemos algunas declaraciones por ejemplo cuando el proyecto visitó el municipio cabajuaní destacado por el 26 de julio y también cuando en emisión especial el corona vida estuvo en el lugar donde todos los días se reúne el consejo de defensa provincial para chequear la lucha contra la cob y 19 ha sido una noche extraordinaria yo creo que ha sido el regalo de los artistas villaclareños en primer lugar a los trabajadores de la salud pública y el regalo también de los artistas villaclareños al pueblo de villaclara que también ha sido protagonista principal de todo lo que se ha venido haciendo en el enfrentamiento a la cob y yo creo que es un derroche de amor de espiritualidad de ese desenfreno que tenemos también por seguir alimentando las almas le agradecemos fundamentalmente la pasión con la cual se dirigieron a nosotros nos hizo sentir muy bien y se nota esa intención de reconocer el trabajo realizado por todos los miembros del sistema de salud aquí del territorio la cultura villaclareña y la salud una vez más han cruzado sus caminos y se han dado las manos porque cuerpo y mente sanos permiten ganarle a la pandemia desde villaclara hilda cárdenas conlledo sistema informativo de la televisión cubana que tienenordo con respecto alанguerión en ti. ¡Gracias! Veamos hacia allá y ze se han decidido. Gracias.